Bienvenidos todos. Hoy es martes 12 de octubre de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios de la Santa Misa de hoy. Escuchemos. Esta semana hemos iniciado en la primera lectura la escucha y la reflexión de textos de la Carta a los Romanos, uno de los documentos mayores, por no decir el mayor, del apóstol San Pablo. Yo creo que es conveniente tener conciencia de cuál es el mensaje central de la Carta a los Romanos. Y esto se nota muy bien en los primeros dos capítulos. El capítulo primero, después del saludo que da San Pablo, contiene una descripción de qué pasa en la humanidad cuando Dios no se hace presente. Dios, el Dios verdadero. Pablo no está diciendo, jamás enseñó, que todas las religiones fueran más o menos equivalentes. La mente de Pablo no es como decir, bueno, pues si a ti te sirve eso, pues está bien. Al otro le sirve otra cosa, pues que él, como dicen en España, se las apañe, como pueda con eso. Ese no es Pablo. Ese no es Pablo. Ni el Pablo antes de la conversión, ni mucho menos el Pablo después de la conversión. De ninguna manera. Ese no es Pablo. Entonces, la idea de Pablo es que si nosotros como humanidad prescindimos de Dios, eso tiene graves consecuencias. Esa es la enseñanza central del texto de hoy. Prescindir de Dios trae graves consecuencias. Y Pablo lo muestra en el capítulo primero de la Carta a los Romanos. Luego, en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, que vamos a oír pronto, por lo menos un pasaje lo vamos a oír pronto en estas lecturas. En ese segundo capítulo, Pablo va a mostrar que los judíos, que tenían ciertamente conocimiento de quién es Dios, y conocimiento de la ley de Dios y de la voluntad de Dios, tampoco fueron obedientes a Dios. Es decir, que el plan de la Carta a los Romanos, por lo menos en su tema principal, es muy sencillo. Los paganos, es decir, los no judíos, al no tener a Dios, se han degradado, se han degenerado. Y él, por ejemplo, en el pasaje de hoy, muestra el grado de corrupción al que llega la gente cuando no tiene a Dios. Porque cuando no tiene a Dios, entonces se vuelca a los ídolos. Cuando no tiene a Dios, entonces se vuelca al placer. Cuando no tiene a Dios, entonces, obsesionado por el placer, degenera su cuerpo en toda clase de perversiones sexuales. Las perversiones sexuales son parte de la idolatría del placer, que es la rebelión del corazón cuando no encuentra al Dios verdadero, y trata de capturar alguna forma de infinito, en forma de placer. Ese es el mensaje central de este texto de hoy. Y luego va a aparecer, bueno, ¿y con los judíos qué? ¿Y con los que sí conocieron la ley de Dios qué? Aquellos a los que Dios les habló, pues se supone que ellos tienen que llevar una vida muy distinta. Pero también ellos se quedan cortos. Y para saber por qué se quedan cortos, para eso tenemos que seguir leyendo la Carta a los Romanos. Por hoy, el mensaje es muy claro. La humanidad sin Dios se degrada. Se degrada porque el corazón humano no puede dejar de buscar un infinito. Y si no conoce el infinito de Dios, entonces se vuelca hacia el infinito de los ídolos, entre ellos muy principalmente los ídolos del placer, que terminan siempre en perversiones sexuales, en perversiones de degeneración contra el propio cuerpo. Te hago una pregunta. ¿No es lo que estamos viendo precisamente en nuestro tiempo? Ahí queda esa pregunta, para que cada uno la responda.